No se invito a repasar lo mejor del cotejo entre los equipos de Nottingham y Dark Saillane por la categoría abierta, divisionales, campeonato de clausura, sexta fecha en esta competición de la Liga Atlántida. Empezaba ganando Nottingham con el gol de cabeza Jonathan Medina ponía el 1 a 0 para el equipo de Nottingham que acá amarraba un penal. Podía ponerse 2 a 0 arriba la pelota que se iba afuera y acá el golero de Dark que se quedaba con el segundo. Iba a responder el equipo blanco, al remate se le escapa el guardameta de Nottingham y el 1 a 1 Emanuel Vilariño para poner el 1 a 1. Quería seguir de largo y dar la vuelta al equipo de Dark Saillane y la pelota la tiraba al córner el guardameta de Nottingham que acá se perdía el segundo partido más que entretenido en el complemento. Veíamos esta jugada una muy buena atajada del golero de Dark. Y acá iba a llegar este centro de la muerte de la empuja Mauricio Medina para poner el 2 a 1 para Nottingham que estaba ganando y estaba quedando en lo más alto de la tabla pero iba a llegar esta jugada la empuja Jonathan Cabrera para poner el 2 a 2 definitivo con el que empataron Nottingham y Dark Saillane en la divisional E de la categoría abierto. Los dos están segundo con 13 puntos a 2 puntos del líder.